¿Qué es lo que vamos a hacer? Tuvo un menudo que la va a tocar hoy Así, que les entupan todos los que están aquí Y yo les sé No, porque les digo si vos ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer?